Los Ángeles Pinoza se pasó de malcriada, regresó a Esto es Guerra y no saludó a nadie. La patrona se mostró incómoda porque no le permitieron grabar por llegar tarde y Rose intentó calmarla en vivo. Los Ángeles Pinoza regresó a Esto es Guerra tras varios días de ausencia y cuestionó a los conductores por qué no mencionaron que volvió a reality de competencia. En Piero Díaz pidió a Alejandra Begoria que hable sobre Rose, pero ella aseguró que la patrona está molesta porque un incidente durante la grabación de la academia, Johanna San Miguel contó que la combatiente llegó tarde a las grabaciones de reality y no le permitieron participar de ninguna escena. E Spinoza intentó tranquilizarla y la pareja de Zahid Pallao le recordó que ella no saludó a nadie cuando ingresó al canal. Si quieres que diga que hoy entraste al comerín de maquillaje y no saludaste a nadie, si vamos a hablar de divas, entonces yo creo que te hable normal y simplemente no existía, pero si son. Lo demás, fíjate en ti, si realmente llegaste tarde, asume tu responsabilidad, si los otros llegan tarde, no puede ser problema. Sí, yo normal, Rosángela, pero tú también cuando querías tomar la foto cuando llegaras temprano para lo mismo, cuando tú quieres asustar a alguien también lo haces. Porque la vida es tan bonita, te vas a arrugar, mujer, ten cuidado con las arrugas, te vives feliz. Si quieres que diga que tú ya entras a la comerín de maquillaje hoy día y ni siquiera saludaste a nadie, yo estaba ahí sentada y no saludaste a nadie. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.